Bueno, tomen sus precauciones, porque hay un bloqueo en la autopista Naucalpan-Ecatepec y la lateral de la México-Pachuca. Ahí está mi compañero, como siempre, muy pendiente de todo, Marc Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, Marc? Muchísimas gracias, mi estimado Lalo. Pues un bloqueo más que tenemos aquí en la zona norte, limítrofe con el Estado de México. Esto es en la autopista Naucalpan-Ecatepec, aquí a la altura de San Juan y Guatepec, donde cruza la autopista México-Pachuca. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son familiares, amigos de Jazmina Reaga Becerril, una joven de 31 años de edad que lamentablemente fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental el pasado 3 de octubre del 2022. Estas personas señalan que han estado justamente en la fiscalía de Tlalnepantla haciendo los enlaces pertinentes. Ellos exigen, por supuesto, que esta persona sea aprendida por las autoridades, pero hasta el momento, lamentablemente, no ha habido una respuesta por parte de ellas para dar con el presunto responsable. Si me permites, me acerco rápidamente al papá de Jazmín. Mi señor, ¿su nombre cuál es? Francisco Rey Arriaga. El motivo de su manifestación es que avance esa vida. El motivo de la manifestación es porque mataron a mi hija, su expareja, en su hogar. Nosotros levantamos una demanda y está la fiscalía con el licenciado José Daniel Vargas Sánchez. No le ha dado seguimiento y ya nos pidieron todo. Ya hemos llevado todos los documentos. Ya saben quién es, ya saben dónde está. Su papá del muchacho fue a amenazarnos y fuimos a levantar un acta. Que aquí está, un acta de amenazas. Hasta el momento ninguna persona aprendió. No han nacido. Nos dijeron que nos iban a mandar protección. Esta es donde nos iban a mandar la protección. Este es el sello, la firma, el del licenciado. Jamás mandaron la protección. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí está la demanda esencial de familiares que se le dé celeridad a este caso. Se cuentan ya según señalan con los elementos justamente para dar con el presunto responsable. Y bueno, lo que piden es que ya se lleven a cabo las diligencias pertinentes para poder hacer justicia a esta joven que lamentablemente fue asesinada. El reporte que tenemos de momento. Bueno, ahí estamos pendientes, por supuesto, contigo. Gracias, Marc.